Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes y buenos días a la audiencia. Sí, estamos felices. Luego de varias reuniones en el barrio Gobernador Cresto, mañana son las elecciones, como en todas las oportunidades anteriores, se refieren a proyectos presentados por los propios vecinos. Entre los proyectos presentados hay garitas de colectivos, contenedores de basura, carteles nomencladores de calle, que eso es muy importante porque si no, no les llegan los servicios postales y no se pueden identificar las viviendas, y también materiales, pinturas, pinceletas, porque los vecinos prefieren hacer ellos mismos el embellecimiento del barrio y sumarlo a lo que el intendente ya está haciendo en el barrio Gobernador Cresto, en el arreglo de calles. ¿En qué horarios se va a dar la elección? Teniendo en cuenta que es un día hábil, un día laborable. Sí, se hace entre las 10 y las 17, y está en relación con los horarios que nos hemos ido reuniendo y que los vecinos han preferido. Y también atendiendo el clima, porque podemos hacerlo. Y se hace en el CDI Los Azares, en calle Los Cardenales y Las Perdices. Y va a haber seguramente un show al finalizar, para los niños, para que se acerque toda la familia. Y también quiero que me den la oportunidad para agradecer el trabajo en equipo que hemos hecho desde distintas áreas de la municipalidad. Al Subsecretario de Obras Públicas, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo, también a Fundación CONACED. A lo largo de las reuniones hemos ido allanando inquietudes, dando algunos servicios y atendiendo algunas necesidades. Así que los vecinos y nosotros estamos felices y esperamos que la participación sea importante. Venimos de una seguidilla importante porque hace algunos días se entregaron algunas cosas de uno de los barrios y ya hay proyectadas a futuro también otras elecciones. Sí, efectivamente. Ya habíamos tenido elecciones en el Pancho Ramírez, que se están haciendo los concursos de precios para hacer las ejecuciones. Entregamos canastos de residuos domiciliarios, 120 canastos en el barrio San Juan. Próximamente el sábado 3 será en el barrio La Barden, que seguramente le vamos a pedir nuevamente que lo informen. Y más adelante tenemos el barrio Don Jorge. Y ya estamos, luego de un proceso de asambleas de varios barrios, ya estamos en posibilidades de ir a elecciones en varios.